Los cronopios infama presentan historias a través del cronoscopio. Espartaco, de Howard Fast. Segunda parte. ¿Qué es la historia que Craso, el gran general, contó a Cayo Craso en relación a la visita que Léntulo Baciato, que tenía una escuela de gladiadores en Capua, hizo a su campamento? 1. Esto pues, dijo Craso mientras yacía recostado junto al joven. Ocurrió poco después de que se me hubiera delegado el mando. Este tipo de honor que uno se lleva consigo rápidamente a la tumba. 2. Los esclavos habían hecho pedazos a nuestras legiones y, desde un punto de vista práctico, eran los que gobernaban Italia. Y a esto me dijeron que había que ponerle fin. 3. Ve y derrota a los esclavos, me dijeron. Mis peores enemigos me rindieron honores. Por ese entonces, yo tenía acampadas mis tropas en la Galea Cisalpina y envié un mensaje a tu amigo, el gordo Léntulo Baciato. Y la lluvia caía suavemente cuando Léntulo Baciato se acercaba al campamento de Craso. Todo el paisaje era deprimente y desolado, y él también se sentía desolado, lejos del hogar y del tibio sol de Capua. Ni siquiera disfrutaba de la comodidad de una litera. Había cabalgado en un flaco caballo alazán, pensando. Cuando los militares toman el poder, los hombres honestos danzan al compás que ellos les marcan. La propia vida ya no le pertenece a uno. La gente me envidia porque tengo un poco de dinero. Es bueno tener dinero cuando se es un caballero. Es aún mejor tener dinero cuando se es un patricio. Pero si uno no es ninguna de ambas cosas, sino solamente un hombre honesto que ha ganado honestamente su dinero, entonces es imposible pensar en descansar tranquilo un solo momento. Si no sobornas a un inspector es porque le pagas al guardaespaldas de algún político, y si te libras de los dos es porque tienes a un tribuno en tu lista de sueldos. Y cada vez que te despiertas te sorprendes de no haber sido asesinado mientras dormías. Y ahora, un condenado general me hace el honor de arrastrarme a través de media Italia, para hacerme algunas preguntas. Si mi nombre fuera Craso, o Graco, o Sileno, o Menio, sería, por supuesto, una historia muy diferente. Esa es la justicia romana, y la igualdad romana en la república romana. Y a continuación, Lentulo Baciato tuvo una serie de pensamientos poco halagueños respecto a la justicia de Roma y a ciertos generales romanos. En tales pensamientos, fue interrumpido por una cortante pregunta de los guardias camineros apostados antes de que se llegara al campamento. Detuvo obediente su caballo y se sentó allí bajo la fina y fría lluvia, mientras dos soldados avanzaban y lo examinaban. Ya que ellos, de todos modos, tenían que permanecer bajo la lluvia durante el tiempo de su guardia, no tenían prisa alguna por enviarle tal incomodidad. Lo examinaron fría y descortésmente, y le preguntaron quién era. Mi nombre es Lentulo Baciato. Como eran ignorantes campesinos, no reconocieron su nombre y quisieron saber dónde creía que iba. Este camino conduce al campamento, ¿verdad? Así es. Bueno, yo voy hacia el campamento. ¿Para qué? Para hablar con el comandante. Nada menos que para eso. ¿Qué es lo que usted desea vender? Oigan a estos sucios bastardos. Pensó Baciato, pero contestó armándose de paciencia. No vendo nada. Estoy aquí porque he sido invitado. ¿Invitación de quién? Del comandante. Y sacó de su cartera la orden que Craso le había enviado. No sabían leer, pero bastaba un pedazo de papel para que le dieran paso, y se le permitió marchar junto a su jamelgo de color rubio hasta el camino militar que conducía al campamento. Al igual que muchos de los ciudadanos que iban surgiendo en aquel tiempo, Baciato medía todo en términos de dinero, y no pudo menos que calcular, mientras avanzaba, lo que habría costado construir aquel tipo de camino. Un camino provisional, trazado tan solo para comodidad del campamento. Pero no obstante, un camino mejor que el que había podido construir como acceso a su escuela de capua. Sobre una base de tierra y grava se habían fijado ladrillos de piedra arenisca, sobre una distancia de casi dos kilómetros en la línea recta hacia el campamento. Si estos malditos generales pensaran un poco más en combatir y menos en construir caminos, todo marcharía mejor. Pensó, pero al mismo tiempo se sintió un poco orgulloso. Había que admitir que aún en un sucio, lluvioso y deprimente rincón como aquel se hacía sentir la civilización romana. Eso era indiscutible. Se acercaba ahora al campamento. Como siempre, el lugar temporal de estacionamiento de los legionarios era como una ciudad. A donde iban las legiones, allí iba la civilización. Y allí donde las legiones acampaban, así fuera por una noche, surgía la civilización. Ahí estaba aquella poderosa zona amurallada, de más de un kilómetro cuadrado, fijada con tanta precisión como la del arquitecto que dibuja su diagrama sobre la mesa de dibujo. Primero había una zanja, de casi cuatro metros de ancho y casi cuatro metros de profundidad. Tras dicha zanja, una larga empalizada, también de casi cuatro metros de altura. El camino cruzaba la zanja por una entrada, donde al acercarse se abrieron dos pesadas puertas de madera. Una trompeta hizo resonar la orden de entrada y un manípulo empezó a moverse en torno suyo al entrar. No era que le estuvieran rindiendo honores, sino que se trataba de la disciplina por la disciplina misma. No había fanfarronería alguna cuando se decía que jamás en la historia del mundo había habido tropas tan disciplinadas como las legiones. Hasta Baciato, con su enorme amor por el derramamiento de sangre y la lucha, y consecuentemente su desprecio por los soldados enrolados, quedó impresionado por la precisión mecánica de todo cuanto estaba vinculado al ejército. No se trataba solamente del camino o de la zanja o de la empalizada y sus más de tres kilómetros de longitud, o de las amplias calles de aquel campamento ciudad, o de las zanjas de desagüe, o del pavimento de piedra arenisca que cubría el centro de la calle, o toda la múltiple vida y movimiento y orden de ese campamento romano de 30.000 hombres. Sino, más bien, el conocimiento de que aquel poderoso producto del esfuerzo y de la razón humanos era el vigoroso fruto del trabajo de legiones en marcha. No era hablar con ligereza afirmar que era más fácil derrotar a los esclavos mediante la vista del campamento de una legión pernoctando que entrando en combate con una de ellas. Mientras Baciato desmontaba, fortándose su gordo trasero que había tenido tan largo e íntimo contacto con la montura, se acercó un joven oficial y le preguntó quién era. ¿Y qué andaba haciendo por allí? —Sí, Lentulo Baciato de Capua. —Ah, sí, sí, dijo el oficial arrastrando las palabras. Era un joven de no más de 20 años, bien parecido, producto perfumado y bien vestido de una de las mejores familias, la clase de persona que más odiaba Baciato. —Sí, dijo el joven. Lentulo Baciato de Capua. Él sabía. Lo sabía todo con respecto a Lentulo Baciato de Capua y quién era y qué representaba y por qué se le había citado allí en el campamento del ejército de Craso. —Sí, pensó Baciato. Me odias, ¿verdad, hijito de puta? Y estás ahí despreciándome, pero vienes a verme y lloriqueas y me compras cosas y son los tipos de tu clase los que hacen de mí lo que soy. —Pero te parece que eres demasiado bueno para acercarte a mí porque mi alento puede ensuciarte, tu pequeño bastardo. Eso pensó, pero se limitó a sentir y no dijo nada. —Sí, confirmó el joven. El comandante lo ha estado esperando, lo sé. Quiere que se presente ante él inmediatamente. Lo acompañaré hasta allá. —Quisiera descansar y comer algo. El comandante se ocupará de eso. Es un hombre que piensa en todo, dijo sonriendo el joven oficial y luego gritó a uno de los soldados. —¡Coged el caballo! ¡Dadle de comer y llevadlo a la caballeriza! —No he comido nada desde el desayuno, dijo Baciato. Y me parece que si vuestro comandante ha esperado tanto tiempo, bien puede esperar un poco más. Los ojos del joven se achicaron, pero declaró en un tono cordial. Eso lo decidirá él. —¿Ustedes dan de comer primero a los caballos? El joven oficial sonrió y asintió. —Sígame, le dijo. —Yo no estoy en vuestra maldita legión. Está en el campamento de una legión. Durante un momento se enfrentaron cara a cara. Después Baciato se encogió de hombros y decidió que no ganaría nada con seguir discutiendo en medio de la lluvia que lo penetraba con sus aguijonazos. Por lo que envolvió, como pudo, su húmedo abrigo en torno a su cuerpo y siguió al oficial, al que ya había caracterizado como un sucio mocoso patricio. Pero para sí mismo pensó al mismo tiempo que, después de todo, él había visto correr más sangre en una sola tarde que la que hubiera podido ver en toda su carrera aquel mozalbete, en cuyos labios aún no debía de haberse secado la leche del seno de su madre. Pero, pensara lo que pensara, el gordo quedó a la altura de un pequeño carnicero en medio de un gran matadero, teniendo como única recompensa el conocimiento de que no era totalmente ajeno a las fuerzas que habían llevado a las legiones hasta aquel lugar. Siguió al joven por la amplia avenida central del campamento, mirando con curiosidad las carpas, manchadas de lodo, emplazadas a uno y otro lado, eficaces como techo pero abiertas en el frente, y a los soldados tendidos en sus lechos de hierba, charlando, jurando, cantando o jugando a los dados. En su mayoría eran campesinos italianos, duros, con el rostro bien afeitado, de piel color oliva. En algunas de las carpas había pequeños hornillos, pero por lo general, los soldados soportaban el frío con el mismo talante con que aguantaban el calor, al igual que cumplían con los interminables ejercicios militares y la despiadada disciplina. Los débiles morían rápidamente, los fuertes se hacían cada vez más fuertes. Provistos de acero y barba de ballena, unidos a un pequeño y eficaz cuchillo, se habían convertido en el más mortífero de los instrumentos de destrucción en masa de que se tuviera noticia. Directamente en el centro del campamento, en la intersección de dos líneas tendidas entre las cuatro esquinas, estaba el pabellón del general, el Praetonum, que no era sino una amplia carpa dividida en dos secciones o habitaciones. La entrada de la carpa estaba cerrada, y a ambos lados de ella había un sentinela, provistos ambos de una larga y delgada lanza, en lugar del pesado y mortal pilo, y un escudo circular y un cuchillo curvo al estilo tracio en vez del macizo broquel y de la espada corta hispánica reglamentarios. Vestían túnicas blancas de lana, que estaban empapadas por la lluvia y se mantenían como si hubieran sido tallados en piedra, chorreando el agua del casco, las ropas y las armas. Por alguna razón, esto impresionó a Baciato mucho más que cualquier otra cosa que hubiera visto en su vida. Se sentía complacido cuando un ser de carne y hueso era capaz de ir más allá de lo que se esperaba que hiciera un ser de carne y hueso, y esto le agradó. Cuando se acercaron, los sentinelas saludaron y apartaron y mantuvieron en alto las cortinas que cubrían la entrada. Ambos, Baciato y el oficial, pasaron al interior de la carpa a media luz, y Baciato se encontró así en medio de una habitación de unos 12 metros de ancho por unos 6 de largo, que constituía la mitad frontal del praetorium. Su único mobiliario lo constituía en una larga mesa de madera con una docena de sillas plegadizas en torno. En un extremo de la mesa, acodado a la misma, mirando un mapa extendido delante de él, estaba sentado el comandante en jefe, Marco Licinio Crasso. Crasso se puso de pie cuando entraron Baciato y el oficial, y el gordo se sintió complacido al notar con qué espontaneidad el general avanzó hacia ellos y le tendió la mano, dándole la bienvenida. —Léntulo Baciato, de capo, ¿no es así? Baciato asintió y devolvió el apretón de manos. Aquel general era verdaderamente bien parecido, de hermosas facciones y constitución masculina y sin nada condescendiente en él. —Encantado de conocerlo, señor —dijo Baciato—, ha hecho usted un largo viaje. Con gran amabilidad y esto habla muy bien de usted. Seguramente estará empapado, con apetito y fatigado. Crasso expresó aquello con interés y con cierta timidez, lo que reconfortó a Baciato, pero el joven oficial continuó mirando al gordo con la misma altanería de antes. Si Baciato hubiera sido algo más perspicaz, habría comprendido que ambas actitudes carecían por igual de significado. El general tenía ante sí un plan de trabajo. El joven oficial mantenía la actitud de un caballero ante gente como Baciato. —Usted lo ha dicho —respondió Baciato—, empapado y fatigado, pero más que nada muerto de hambre. Le pregunté a este joven si era posible comer algo, pero pensó que era un pedido falto de sentido. —Estamos obligados a cumplir las órdenes con mucha precisión —dijo Crasso—. Mis órdenes eran las de traerlo a usted a mi presencia tan pronto llegara. Por supuesto que ahora será para mí un placer satisfacer cualquier deseo suyo. Tengo plena conciencia de la pesada jornada que he realizado. —Ropas secas, por supuesto. De inmediato. ¿Quiere tomar un baño? —El baño puede esperar. Quiero meter algo entre mis costillas. Sonriendo, el joven oficial salió de la tienda. 2. Habían terminado con el pescado asado y los huevos duros, y Baciato había pasado a devorar un pollo, que despedazaba hasta dejar los huesos limpios. Al mismo tiempo se servía regularmente de una fuente de madera con potaje y ayudaba a bajar los alimentos con poderosos tragos de vino. Tenía la boca sucia de pollo, potaje y vino. La limpia túnica ya mostraba manchas de trocitos de comida, y sus manos estaban cubiertas con grasa de pollo. Crasso lo observaba con interés. Tal como ocurría con los romanos de su clase y de su generación, sentía un especial desprecio social por el lanista, el hombre que enseñaba y adiestraba a los gladiadores, que los compraba y los vendía y que los alquilaba para el circo. En los últimos 20 años, los lanistaes se habían convertido en un poder en Roma. Un poder político y financiero, ya que frecuentemente eran hombres de enorme riqueza, como ocurría con aquel gordo grasiento sentado a la mesa delante de él. Una generación antes, los combates en el circo eran inminentes y no constituían aún un acontecimiento social de importancia. Siempre existieron, su popularidad era mayor en algunos medios, inferior en otros, y entonces, de pronto, se convirtieron en el furor de Roma. En todas partes se construyeron circos. Las más pequeñas ciudades tenían su circo de madera para los combates. Las peleas de una pareja se convirtieron en las luchas de cientos de parejas, y un programa de juegos se prolongaba durante meses. Y en vez de llegar a un punto de saturación, el entusiasmo del público creció al parecer sin límites. Cultas matronas romanas y tunantes callejeros se interesaron por igual en los juegos. Nació todo un lenguaje nuevo para el circo. Veteranos del ejército no tenían otra preocupación que la limosna pública y los juegos, y 10.000 ciudadanos desocupados y sin alojamiento no vivían por otra razón aparente que no fuera la de presenciar los juegos en el circo. De pronto, el mercado de gladiadores pasó a ser un mercado rentable y nacieron las escuelas de gladiadores. La escuela de Capua, que dirigía Léntulo Baciato, era una de las mayores y más prósperas. Así como el ganado de ciertos latifundios era deseado en cualquier mercado, así se deseaba y apreciaba en cualquier circo a los gladiadores de Capua. Y para el hombre de la calle, un guardaespaldas de tercera categoría, Baciato, se había hecho rico y era uno de los más notables adiestradores de bustuaria en toda Italia. Sí, pensó Crasso mientras lo observaba. Sigue siendo un hombre de la calle. Aún es un animal vulgar, taimado, intrigante. Mira cómo come. Para Crasso siempre fue difícil comprender que hubiera tantos individuos mal nacidos y mal educados que poseyeran más dinero del que muchos de sus amigos ni siquiera soñarían llegar a tener. Evidentemente, no eran menos inteligentes que aquel grueso adiestrador. Él mismo, por ejemplo, conocía sus reales valores como militar, tenía las virtudes romanas de la entereza y la tenacidad, y no creía que las tácticas militares fuera nada que poseyera uno por instinto. Había estudiado todas las campañas de que hubiera antecedentes y había leído todo lo mejor de los historiadores griegos. No había cometido el error, en que incurrieran todos los generales implicados anteriormente en aquella guerra, de subestimar a Espartaco. Y, no obstante, estaba allí sentado a la mesa frente a aquel grueso individuo y, en cierta manera, por furioso que pareciera, se sentía inferior. Se encogió de hombros y le dijo a Baciato. —Usted debe comprender que nada siento sobre Espartaco con relación a usted. Ni siquiera con relación a la guerra, por esa razón. No soy un moralista. He querido tener esta conversación con usted porque usted puede decirme lo que ningún otro podría. —¿Y en concreto de qué se trata? —preguntó Baciato. —De la naturaleza de mi enemigo. El gordo se sirvió más vino y miró de soslayo al general. Un sentinela entró a la tienda y colocó dos lámparas encendidas sobre la mesa. Ya era de noche. A la luz de las lámparas, Léntulo Baciato era una persona distinta. La penumbra lo había favorecido. La luz se deslizaba por su rostro mientras Baciato lo frotaba con la servilleta, derramando manchas de sombra sobre las capas de su carne colgante. Su nariz, grande y chata, temblaba de manera constante y poco favorecedora, y lentamente, el hombre se estaba embriagando. Un frío destello de sus ojos advirtió a Cayo que no había que juzgarlo mal, ni pensar que se tratara de un afable necio. No era un necio, por cierto. —¿Qué es lo que yo sé de su enemigo? Afuera resonaron las trompetas. Los ejércitos habían terminado y el retumbar de los calzados de cuero sobre el empedrado cesó en el campamento. —Sólo tengo un enemigo. —Espartaco es mi enemigo, dijo Craso cautelosamente. El gordo sonó su nariz con la servilleta. —¿Y usted conoce a Espartaco? —añadió el general. —Por Dios, si lo conozco. —Nadie más, usted solamente. Nadie que haya luchado contra Espartaco lo conocía. Ellos fueron a combatir contra esclavos. Esperaban hacer sonar sus trompetas, redoblar sus tambores, lanzar sus pilos. Y los esclavos huirían. A pesar de la cantidad de veces que las legiones fueron derrotadas, seguían esperando eso. Lo pasado no puede repetirse, y hoy Roma hace su último esfuerzo y, si fracasa, ya no habrá Roma. Usted lo sabe tan bien como yo. El gordo rió ruidosamente. Se sujetó el abdomen y se meció para atrás en su silla plegadiza. —¿Le resulta divertido? —preguntó Craso. —La verdad siempre es divertida. Craso se contuvo y dominó su temperamento a la espera de que el gordo dejara de reír. —No habrá más Roma. Solo habrá Espartaco. El gordo había rebajado su euforia a una risita en falsete y Craso, al observarlo, se preguntaba si realmente estaba en sus cabales o tan solo estaba borracho. ¿Qué cosas puede producir un país? Allí estaba el anista, que compraba esclavos y los adiestraba para luchar. Por supuesto, se estaba riendo de eso. Él, Craso, también adiestraba hombres para la lucha. —Usted debería ahorcarme, no alimentarme —murmuró Baciato tratando de congraciarse mientras se servía otra copa de vino. —Suelo soñar —dijo el general orientando la conversación a lo que le interesaba. Una especie de pesadilla. Uno de esos sueños que vuelven a repetirse una y otra vez. Baciato asintió comprensivamente. Y en ese sueño, peleo con los ojos vendados. —Es horrible, pero lógico. Sepa que yo no creo que todos los sueños sean presagios. Ciertos sueños son tan solo reflejos de los problemas que uno afronta estando despierto. Espartaco es lo desconocido. Si libro la batalla contra él, mis ojos están vendados. Ese no es el caso en cualquier otra circunstancia. Yo sé cómo pelean los galos. Yo sé por qué luchan los griegos, los hispánicos y los germanos. Ellos luchan por las mismas razones, si bien con lógicas variaciones, por las que lucho yo. Pero yo no sé por qué luchan estos esclavos. Yo no sé cómo toma él a la chusma, toda la inmundicia y la basura del mundo entero, y la usa para destruir a las mejores tropas que haya habido sobre la tierra. Para formar a un legionario son necesarios cinco años. Cinco años para hacerle comprender que su vida carece de importancia. Que la legión, y solamente la legión es lo que cuenta. Que una orden debe ser obedecida. Cualquier orden. Cinco años de adiestramiento, diez horas diarias, todos los días. Y entonces se los puede llevar a una barranca y ordenarles que sigan marchando más allá de la orilla, y ellos obedecerán. Y, sin embargo, esos esclavos han destruido las mejores legiones de Roma. Por eso es por lo que le he pedido que venga aquí desde Capua, para que me hable de Espartaco, de modo que yo pueda sacarme la venda que me cubre los ojos. Baciato asintió sombríamente. En ese instante se sentía más relajado. Era el confidente y consejero de grandes generales, de manera que tenía que estar a la altura. En primer lugar, dijo Craso, está el hombre. Hábleme de él. ¿Qué aspecto tiene? ¿Dónde dio con él? Los hombres nunca tienen el aspecto de lo que son. Cierto. Muy cierto. Y cuando se comprende eso, se conoce a los hombres. Esta frase constituía el mejor halago que podía ofrecérsele a Baciato. Era dócil, muy dócil, casi humilde, y estracio. Eso es todo lo que hay de cierto respecto a él. Baciato hundió un dedo en el vino e hizo correr la punta sobre la mesa. Dicen que es un gigante. No, no, no. De ninguna manera. No hay tal gigante. Ni siquiera es lo que puede decirse alto. Más o menos de su altura, diría. Cabellos negros, rizados, ojos de color marrón oscuro. Tenía la nariz quebrada. De no ser así, podría haberse dicho que era bien parecido. Pero la nariz rota le daba a su rostro una expresión ovina. Cara ancha y expresión dulce. Rasgos sumamente engañosos. Habría matado a cualquier otro que hubiera hecho lo que hizo él. ¿Qué es lo que hizo? Preguntó Crasso. ¡Ah! Quiero hablar con franqueza porque quiero tener una descripción franca. Dijo Crasso lentamente. Quiero que se sepa que cualquier información que me proporcione será sobre la base de la más estricta confidencialidad. Y por el momento dejó de lado el incidente por el cual Baciato habría matado a Espartaco. También quiero conocer sus antecedentes. ¿Dónde lo compró? ¿Y qué era él? ¿Qué es un gladiador? Sonrió Baciato abriendo sus manos. No es simplemente un esclavo, ¿comprende? O por lo menos los gladiadores de Capua no son simples esclavos. Son especiales. Si usted hace pelear a perros, no compra perros falderos mimados por niñitas. Si usted hace luchar a hombres, querrá hombres que peleen, hombres que rumien su hiel. Hombres que odien, hombres con vaso. Así que yo requiero de los agentes que tengo en el mercado que busquen hombres con vaso. Ese tipo no es conveniente para el esclavo doméstico ni tampoco es bueno para los latifundios. ¿Por qué para los latifundios? Preguntó Craso. Porque si un hombre está deshecho, yo no lo quiero. Y si usted no puede doblegar a un hombre, usted puede matarlo, pero no puede hacerlo trabajar. Hará mal el trabajo, echará a perder a los otros que trabajan. Es como una enfermedad. ¿Y por qué lucha entonces? Ah, he aquí la pregunta. Y si usted no puede contestarla, entonces no puede trabajar con gladiadores. En los tiempos pasados, a los luchadores de circo se les llamaba Bustuari. Y luchaban por amor a la lucha. Estaban mal de la cabeza. Había muy pocos y, detalle importantísimo, no eran esclavos. Se tocó la cabeza significativamente. Nadie lucha hasta derramar sangre sin estar mal de la cabeza. A nadie le agrada. Al gladiador no le gusta combatir. Pelea porque se le da un arma y se le quitan las cadenas. Y cuando tiene el arma en sus manos, sueña con que es libre. Y eso es lo que quiere. Tener un arma en sus manos y soñar que es libre. Y entonces es vuestro ingenio contra su ingenio, porque él es un demonio y usted también tiene que ser un demonio. ¿Y dónde encuentra a tales hombres? Preguntó Craso, intrigado y cautivado por el relato simple y llano de un hombre que conocía su negocio. Hay un solo lugar donde encontrarlos. Esos que yo prefiero. Solo un lugar, las minas. Tienen que ser en las minas. Deben venir de algún lugar que, comparado con él, la legión es un paraíso. El latifundio es un paraíso y hasta el patíbulo es una bendita merced. Allí es donde los encuentran mis agentes. Allí es donde encontraron a Espartaco. Y era Kourou. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra? Creo que es un término egipcio. Craso sacudió la cabeza. Quiere decir tres generaciones de esclavos, explicó Baciato. El nieto de un esclavo, en lengua egipcia, también sirve para designar a cierto tipo de abominable animal. Una bestia abyecta, una bestia intocable entre las bestias. Sí, aún para las bestias mismas. Kourou. Podríamos preguntarnos por qué surgió esto de Egipto. Yo se lo diré. Hay cosas peores que ser un lanista. Cuando vine a su campamento, su oficial me miró desdeñosamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Todos somos carniceros o no lo somos acaso? Y nuestro comercio es la carne trinchada. Entonces, ¿por qué? Estaba ebrio. Sentía pena de sí mismo aquel gordo entrenador de gladiadores que dirigía la escuela de Capua. Le salió el alma. Hasta un gordo y sucio cerdo que tiene un ludus, allí donde la arena se convierte en relleno para morcillas, tiene un alma. ¿Y Espartaco era Kourou? Inquirió suavemente Craso. ¿Espartaco vino de Egipto? Baciato asintió. Era trazo, pero vino de Egipto. Los exploradores de minas de oro de Egipto compran en Atenas y cuando pueden, compran Kourou. Y a los tracios se los aprecia. ¿Por qué? Existe la leyenda de que son buenos bajo tierra. Comprendo, pero ¿por qué dicen que a Espartaco lo compraron en Grecia? ¿Sé yo acaso por qué se dicen todas las tonterías que se dicen? Pero yo sé a dónde fue comprado él, porque yo lo compré. En Tebas. ¿Dúdale lo que digo? ¿Soy un mentiroso? Soy un gordo lanista, un hombre solitario sentado bajo esta asquerosa lluvia de Galia. ¿Por qué vivo tan solitario? ¿Qué derecho tiene usted a mirarme con desprecio? Su vida es su vida, la mía es mía. Me siento muy honrado de tenerlo por huésped. Yo no lo miro con desprecio, dijo Craso. Baciato sonrió y se inclinó hacia él. ¿Sabe lo que yo quiero? ¿Sabe lo que yo necesito? Somos dos hombres de mundo, usted y yo. Necesito una mujer, esta noche. Su voz se volvió suave y ronca y supliente. ¿Por qué necesita una mujer? No por placer, sino por soledad, para cicatrizar las heridas. Usted tiene mujeres, los hombres nunca se apartan voluntariamente de las mujeres. Hábleme de Espartaco y Egipto, dijo Craso. Después hablaremos de mujeres. Tres. De modo que ocurrió que antes de que se hablara de un infierno cristiano en libros y en sermones, y posiblemente también después, ya existía en la tierra un infierno que los hombres habían visto y al que miraban y conocían muy bien. Porque está en la naturaleza del hombre el que solamente pueda escribir sobre los infiernos que él mismo ha creado primero. En el mes de julio, cuando el tiempo es seco y horrible, sube por el Nilo desde el Tebas. Sube hasta la primera catarata. Te encontrarás ya en la propia tierra del demonio. Mira cómo la cinta verde a lo largo de la ribera se ha encogido y blanqueado. Mira cómo las colinas y montículos del desierto lo son de arena cada vez más fina. Humo y polvo. El viento las toca y vuelan aquí y se levantan tentáculos más allá. Cuando el río discurre lentamente, y así ocurre durante el tiempo seco, una costra de polvo blanco lo cubre. El polvo está también en el aire, y ya el calor es intenso. Pero por lo menos corre un poco de viento en el lugar. Ahora has pasado la primera catarata y debes internarte en el desierto de Nubia, que se extiende hacia el sur y hacia el este. Internate en el desierto lo suficiente como para dejar atrás el escaso viento que sopla sobre el río, pero no tanto como para alcanzar al menos un soplo de la brisa del Mar Rojo. Y ahora sigue hacia el sur. De pronto, el viento se ha detenido y la tierra está muerta. Únicamente el aire está vivo, cristalizado, y resplandece por el calor. Y los sentidos humanos carecen ya de valor, porque el hombre ya no ve nada tal como es. Todo está alterado y se ve encorvado y torcido y combado por el calor. Y el desierto también ha cambiado. Es una idea errada la que tiene mucha gente de que el desierto es igual en todas partes. Pero desierto significa solamente falta de agua, y esta falta de agua varía enormemente en grados. Y el desierto varía también de acuerdo con la naturaleza del suelo y del paisaje donde se encuentra. Hay desiertos rocosos y desiertos montañosos y desiertos de arena y blancos desiertos de sal y desiertos de lava. Y existe también el desierto del movedizo polvo blanco, donde la muerte es el mandato absoluto. Aquí no crece absolutamente nada. No se conocen aquí los arbustos secos, retorcidos, duros, del desierto de rocas, ni la solitaria maleza rastrera del desierto de arena. Aquí no se conoce nada. Entra, pues, en este desierto. Avanza con ahínco por el polvo blanco y siente cómo golpea en tus espaldas ola tras ola de terrible calor. Tan caliente como todo lo imaginable, pero lo suficiente como para permitir que un hombre viva. Tal es el calor que existe allí. Abre una huella a través del desierto caliente y terrible, y tiempo y espacio se harán infinitos y monstruosos. Pero seguirás, y seguirás, y seguirás. ¿Qué es el infierno? El infierno comienza cuando los más sencillos y necesarios actos de la vida se hacen monstruosos. Y esta convicción ha sido compartida en todas las edades por aquellos que han probado los infiernos que el hombre hace sobre la tierra. Ahora es espantoso caminar, respirar, ver, pensar. Pero esto no sigue así para siempre. De pronto se observa un trazado y aparece un aspecto más del infierno. Ante ti surgen negras colinas, extrañas colinas negras de pesadilla. Este es el campamento de las piedras negras. Avanzas hacia la piedra negra, y entonces ves que está toda veteada con filones de brillante mármol blanco. ¡Oh, cuán blanco es este mármol! ¡Oh, cómo centellea y brilla y con qué celestial lustre! Porque los senderos del cielo están pavimentados con oro, y el blanco mármol es rico en oro. Por eso es por lo que los hombres vienen a este lugar, y es por eso por lo que estás aquí, porque el mármol es rico y abundante en oro. Acércate más y mira. Hace mucho tiempo que los faraones egipcios descubrieron este campamento de rocas, y en esos tiempos solo disponían de herramientas de cobre y bronce, de modo que solamente pudieron picar y raspar en la superficie y nada más. Más después de generaciones de estar raspando la superficie, el oro se agotó, y fue necesario ir a la profundidad de la roca negra y a echar a un lado el mármol blanco. Eso fue posible porque pasó la edad del cobre y vino la edad del hierro, y ahora los hombres pueden trabajar en el mármol con picos y con cuñas de hierro y machos de 10 kilos. Pero fue necesaria una nueva clase de hombres. El calor y el polvo y las contorsiones físicas necesarias para seguir la retorcida vena conteniendo oro dentro de la roca hizo imposible el empleo de campesinos. Ya fueran de Etiopía o de Egipto, y el esclavo común costaba demasiado y moría muy pronto. De modo que a este lugar fueron traídos endurecidos soldados hechos prisioneros y niños koru, nacidos de esclavos que habían nacido de esclavos en un proceso en el que podían sobrevivir únicamente los más fuertes y duros. Y hacían falta niños porque cuando la vena se estrechaba, en la profundidad del campamento de roca, únicamente un niño podría ir allí a trabajar. El viejo esplendor y el poderío de los faraones desapareció, y las arcas de los reyes griegos de Egipto quedaron vacías. La mano de Roma había caído sobre ellos, y los trámites de esclavos de Roma se hicieron cargo de la explotación de las minas. De todos modos, nadie como los romanos sabía hacer trabajar verdaderamente a los esclavos. Llegas a las minas como llegó Espartaco, con 122 tracios encadenados de cuello a cuello, arrastrando sus cadenas ardientes a través del desierto, por el largo camino desde la primera catarata. El duodécimo hombre contando desde adelante es Espartaco. Está casi desnudo, como están casi desnudos todos ellos, y pronto estará completamente desnudo. Le cubre los hijares un girón de género, y tiene largo cabello y le ha crecido la barba, tal como todos los hombres de la línea tienen barba y largos cabellos. Las sandalias están completamente gastadas, pero lleva lo poco que ha quedado de ellas por la protección que aún puedan proporcionarle. Si bien, la piel de sus pies tiene un poco más de un centímetro de espesor y es dura como el cuero, no por ello constituye suficiente protección contra el ardiente desierto de arena. ¿Qué apariencia tiene este hombre? Espartaco. Tiene 23 años de edad, ahora que arrastra la cadena a través del desierto, pero no se sabe por su aspecto. Para los de su clase existe la intemporalidad de la herramienta. Ni juventud, ni madurez, ni envejecimiento, sino la intemporalidad de la herramienta. De la cabeza a los pies, en los cabellos, en la barba y en el rostro, está cubierto con la polvorienta arena blanca. Pero debajo de la arena su piel es de un tostado marrón, como sus ojos oscuros e intensos que salen de su cadavérico rostro, al igual que ardientes carbones de odio. La piel bronceada es inherente a la vida de los de su tipo, porque los esclavos de piel blanca y rubios cabellos de las tierras nórdicas no pueden trabajar en las minas. El sol los quema y los mata, y mueren en medio de los más tremendos dolores. Es difícil afirmar si es alto o bajo porque los hombres encadenados no caminan erectos, pero el cuerpo está curtido a latigazos, reseco por el sol, deshidratado, pero no descarnado. Porque en tantas generaciones hubo un proceso de espigamiento, de aventamiento, y en las rocas colinas de Tracia la vida nunca fue fácil, de modo que cuanto sobrevives fuerte y se aferra con denuendo a la vida. El puñado de trigo con que se alimentan a diario, los chatos y duros bizcochos de cebada son absorbidos hasta extraerles el último residuo de sustancia, y el cuerpo es lo suficientemente joven para sostenerse a sí mismo. La nuca es gruesa y musculosa, pero presenta llagas ulceradas allí donde se asienta el collar de bronce. Los hombros están cubiertos de músculos, y tan iguales son las proporciones del cuerpo que el hombre parece más pequeño de lo que es. El rostro es ancho, y debido a que la nariz le fue rota a raíz de un bastonazo asestado por un capataz, aparece más chata de lo que es en realidad. Y como sus oscuros ojos están muy separados, adquiere una mansa expresión ovejuna. Bajo la barba y el polvo, la boca aparece ancha y con labios gruesos, sensuales y sensitivos, y si se contraen, en una mueca, nunca en una sonrisa, se ve que los dientes son blancos y parejos. Las manos son grandes y cuadradas, y tan hermosas como suelen ser algunas manos, en realidad, lo único hermoso que tiene son las manos. Este, pues, es Espartaco, el esclavo tracio, hijo de un esclavo que fue a su vez hijo de un esclavo. No hay hombre que conozca su destino, y el futuro no es un libro que se pueda leer, y aún el pasado, cuando el pasado es trabajo agotador y nada más que trabajo agotador, puede disolverse en un lóbrego lecho de incontables dolores. Este, pues, es Espartaco, que no conoce el futuro y no tiene motivos para recordar el pasado, y a quien nunca se le ha ocurrido que los que trabajan puedan llegar jamás a hacer otra cosa que trabajar, ni tampoco que nunca llegue a un tiempo en el que el hombre pueda trabajar sin que el látigo fustigue sus espaldas. ¿En qué piensa mientras avanza penosamente a través de la arena caliente? Bueno, habría que saber que cuando un hombre arrastra una cadena piensa muy poco, en muy pocas cosas, y la mayor parte del tiempo lo mejor es no pensar en otra cosa que cuando se volverá a comer otra vez, beber nuevamente, dormir de nuevo. De modo que no hay pensamientos complicados en la mente de Espartaco o en la mente de cualquier otro de los tracios, los camaradas con quien lleva las cadenas. A los hombres se los transforma en bestias y ellos no piensan en los ángeles. Pero ahora estamos al final de un día y la escena está cambiando, y los hombres de ese tipo se aferran a pequeñas excitaciones y cambios. Espartaco mira hacia arriba, y allí está la negra cinta de la escarpa. Hay una geografía de los esclavos, y aunque ellos no conocen la forma de los mares, la altura de las montañas o el curso de los ríos, conocen muy bien las minas de plata de Hispania, las minas de oro de Arabia, las minas de hierro de África del Norte, las minas de cobre del Cáucaso y las minas de estaño de Galia. Tienen su propio léxico del horror, su propio refugio en el conocimiento de otros lugares peores que en el que están. Pero en el mundo entero no hay nada peor que las negras escarpas de nubia. Espartaco lo mira, los otros lo miran, y toda la línea detiene su penosa marcha, su empecinada marcha, y los camellos con sus cargas de agua y trigo también se detienen, y hasta se detienen los capataces con sus látigos y sus picas. Todos miran la negra cinta del infierno, y entonces la línea reanuda la marcha. Cuando llegan a ella, el sol se está poniendo tras la negra roca, que ha ennegrecido aún más, que se ha tornado más salvaje, más siniestra. Ha terminado el día de trabajo, y los esclavos van saliendo de los pozos. ¿Qué son esos? ¿Qué son esos? piensa Espartaco. Y el hombre que camina detrás de él murmura, Dios me ayude. Pero Dios no los ayudará a ellos allí. Dios no se encuentra allí. ¿Qué podría estar haciendo Dios allí? Y entonces Espartaco comprende que las cosas que ve no son extrañas especies del desierto, sino hombres como él mismo, y niños como él lo fuera una vez. Eso es lo que son. Pero la diferencia en ellos ha sido compuesta desde adentro y desde afuera. Y para aquellas fuerzas que les dieron formas distintas a las de la humanidad, ha habido una respuesta interior, un lento desaparecer del deseo de ser humano. Basta mirarlos. Miradlos. El corazón de Espartaco, que con el transcurrir de los años se había endurecido como la piedra, comenzó a contraerse con miedo y horror. Las fuentes de su íntima piedad, que creía habían se secado, aún estaban húmedas y su deshidratado cuerpo todavía era capaz de verter lágrimas. Él los mira. El látigo cae sobre sus espaldas, para obligarlo a moverse. Pero no obstante, se queda allí y los mira. Se han estado arrastrando en las galerías, y ahora que salen al exterior, siguen arrastrándose como animales. No se han bañado desde que se encuentran aquí, y nunca más volverán a bañarse. Su piel es un conjunto de retazos de polvo negro y mugre marrón. Su cabello es largo y está apelotonado, y, cuando no son niños, tienen barbas. Algunos son negros y otros blancos, pero la diferencia es ahora tan pequeña que difícilmente se la toma en cuenta. Todos tienen desagradables callosidades en las rodillas y los codos, y están desnudos, completamente desnudos. ¿Por qué? ¿Es que las ropas los harán vivir más tiempo? La mina tiene un solo propósito, proporcionar beneficios a los accionistas romanos, y aún unas sucias hilachas de vestidos cuestan algo. Pero hay algo que todos ellos llevan. Cada uno tiene en su cuello un collar de bronce o de hierro, y cuando van saliendo arrastrándose fuera de la roca negra, los capataces unen cada collar a una larga cadena y, cuando el número de encadenados llega a 20, los hacen marchar hacia su barraca. Debe tenerse en cuenta que jamás nadie escapó de las minas de Nubia. Nadie pudo escapar. ¿Un año en las minas y cómo podría uno pertenecer nuevamente al mundo de los hombres? La cadena, más que una necesidad, es un símbolo. Espartaco clava la vista en ellos y busca a los de su clase, su propia raza, al género humano, a la humanidad, que es la raza y la clase del hombre cuando el hombre es un esclavo. Hablad, se dice a sí mismo, hablad entre vosotros. Pero no hablan, están silenciosos y muertos. Sonreíd, se suplica a sí mismo, pero nadie sonríe. Llevan con ellos sus herramientas, los picos de hierro, las barras y los fumones. Muchos de ellos llevan rústicas lámparas atadas a sus cabezas. Los niños, flacos como arañas, se contorsionan al caminar y pestañean constantemente al entrar en contacto con la luz. Los niños nunca crecen. Sirven para dos años a lo más, después de llegar a las minas, pero no hay otro modo de seguir la beta de oro de las piedras cuando se hace más delgada y cambia de rumbo. Llevan las cadenas junto a los tracios, pero ni siquiera vuelven la cabeza para mirar a los recién llegados. No tienen curiosidad, no les importa. Y Espartaco sabe. Dentro de muy poco a mí tampoco me importará, se dice a sí mismo. Y esto es más aterrador que cualquier otra cosa. Ahora los esclavos van a comer y los tracios son llevados con ellos. La caverna en la piedra, que es su barraca, ha sido construida en la base de la propia escarpa. Fue construida hace mucho, mucho tiempo. Nadie recuerda cuándo fue construida. Está hecha de bloques macizos de piedra negra y dentro no hay luz, y la ventilación proviene únicamente de la abertura de cada extremo. Nunca se la han limpiado. La suciedad depositada allí durante décadas se ha podrido y endurecido sobre el piso. Los capataces nunca entran allí. Si dentro se produjera algún motín, se limitarían a suspender la ración de alimentos y agua. Después de haber estado suficiente tiempo sin alimentos ni agua, los esclavos se volverán dóciles y se arrastrarán hacia afuera, como los animales que son. Cuando alguien muere dentro, los esclavos sacan el cadáver. Pero a veces un niñito muere en la profundidad de la caverna y nadie lo advertirá ni nadie lo echará de menos hasta que la descomposición de su cuerpo lo ponga en evidencia. Tal clase de lugar es la barraca. Los esclavos entran allí sin las cadenas. Al entrar se las retiran y les entregan un tazón de madera con alimento y una bota de cuero con agua. La bota contiene poco menos de un cuarto y esta es la ración que se les proporciona dos veces al día. Pero dos cuartos de agua al día no son suficientes para reponer lo que el calor sustrae del cuerpo en un lugar tan seco, de modo que los esclavos están sujetos a un proceso progresivo de deshidratación. Si otras cosas no los matan, tarde o temprano aquello destruirá sus riñones y, cuando el dolor llegue al extremo de impedirles trabajar, serán abandonados en el desierto para que mueran. Todo eso lo sabía Espartaco. Él lo sabe todo respecto a los esclavos y la comunidad de los esclavos es la suya. Ha nacido en ella, ha crecido en ella, ha madurado en ella. Conoce el secreto fundamental de los esclavos. Es un deseo. No de placeres, comodidades, alimentos, música, risa, amor, abrigo, mujeres o vino. Nada de eso. Es el deseo de aguantar, de sobrevivir. Eso y nada más que eso. Sobrevivir. No sabe por qué. No hay razón para tal supervivencia ni lógica en ese sobrevivir. Pero tampoco la hay en el conocimiento y en el instinto. Ningún animal podría sobrevivir en esa fórina. El modo de sobrevivir no es sencillo. No es una tarea fácil. Es mucho más complejo y se requiere más meditación y es más difícil que todos los problemas que haya afrontado la gente que nunca afrontó este problema. Y también hay una razón para ello. Y lo que justamente no conoce Espartaco es la razón. Pero quiere sobrevivir. Se adapta, se amolda, acepta las condiciones, se aclimata, se sensibiliza. El suyo es un organismo de profunda fluidez y flexibilidad. Su cuerpo conserva fuerza de la libertad de ser liberado de las cadenas. ¿Cuánto tiempo él y sus camaradas llevaron las cadenas a través del mar, remontando el río Nilo, cruzando el desierto, semanas y semanas encadenado, y ahora se vuelve libre de ellas? Se siente más liviano que una pluma. Pero esa fortaleza que acaba de encontrar no debe ser despreciada. Acepta el agua. Más agua de la que ha visto en semanas. La guardará y la absorberá durante horas, de modo que cada gota caiga en los tejidos de su cuerpo. Toma sus alimentos. Trigo y cebada la pisada cocida con langostas secas. Bueno, en las langostas secas hay fuerza y vida, y el trigo y la cebada son el tejido de su carne. Ha comido peor. Y hay que hacer honor a todo alimento. Aquellos que no lo honran, aunque sea con el pensamiento, se convierten en enemigos de los alimentos y pronto mueren. Camina en la obscuridad de la barraca y la fétida oleada del olor a podrido agrede sus sentidos. Pero no hay hombre que muera por el mal olor, y solamente los tontos y los hombres libres se pueden dar el lujo de vomitar. Él no gastará un gramo del contenido de su estómago en cosa parecida. No luchará contra ese olor. No se puede luchar contra tales cosas. En cambio, abraza ese olor. Le dará la bienvenida y dejará que lo penetre y pronto no tendrá por qué aterrorizarse de él. Marcha en la oscuridad y sus pies lo guían. Sus pies son como ojos. No debe ni tropezar ni caer, porque en una mano lleva la comida y en la otra el agua. Se orienta hacia la pared de piedra y se sienta con la espalda contra ella. ¿No se está tan mal aquí? La piedra es fría y tiene donde apoyar la espalda. Come y bebe, y en torno a él se sienten los movimientos y el masticar de los otros hombres y niños que hacen extremadamente lo que hace él. Y dentro de él, los expertos órganos de su cuerpo le ayudan y con experiencia extraen lo que necesitan del poco alimento y de la escasa agua. Ingiere los últimos granos de alimento de su tazón. Bebe lo que pueda quedar y lame luego el interior del recipiente. Esto no está condicionado por el apetito. Alimento es supervivencia. Cada residuo insignificante de comida constituye supervivencia. Una vez comidos los alimentos, algunos de los que han comido se sienten más contentos y otros se entregan a la desesperación. No toda desesperación se ha desvanecido en este lugar. La esperanza puede perderse, pero la desesperación se aferra más empecinadamente, y se sienten gemidos y suspiros y se vierten lágrimas, y en alguna parte se deja oír un grito tembloroso, y hasta alguien habla un poco. Una voz débil llama. —Espartaco, ¿dónde estás? —Aquí estoy, Tracios. Responde. —Aquí está el Tracio, dice otra voz. Tracio, Tracio. Ellos son su pueblo, y se reúnen en torno de él. Siente sus manos mientras se apretujan junto a él. Tal vez los otros esclavos escuchan, pero de cualquier manera están profundamente silenciosos. Se trata solamente del cumplido de los recién llegados al infierno. Es posible que los que llegaron antes allí recuerden ahora qué era lo que más temían recordar. Algunos entienden las palabras de la lengua ática, y otros no. Es posible que en alguna parte hasta exista memoria de las montañas coronadas de nieve de Tracia, la bendita, la bendita frescura, los arroyuelos discurriendo entre los bosques de pinos, y las cabras negras brincando entre las rocas. ¿Quién sabe qué recuerdos perduran en el pueblo condenado de la escarpa negra? Tracio, lo llaman, y ahora lo sienten todos lados, y cuando extiende una mano siente el rostro de uno de ellos, todos cubiertos de lágrimas. Ah, las lágrimas son un derroche. —¿Dónde estamos, Espartaco? ¿Dónde estamos? —murmura uno de ellos. —No estamos perdidos. Recordamos cómo hemos venido. —¿Quién se acordará de nosotros? —No estamos perdidos. —Repite. —¿Pero quién se acordará de nosotros? —No se puede hablar de esa manera. Él es casi un padre para ellos. Porque para hombres que lo doblan en años, él es el padre, según la vieja costumbre de la tribu. Todos ellos son tracios, pero él es el tracio. De modo que él les canta suavemente, al igual que un padre cuenta un cuento a sus hijos. Así como en la playa rompe impetuosa el agua, encerrada formación ante el viento del oeste, surgiendo traslúcida desde el fondo del océano y encurvándose sobre la tierra al romper, su blanca espuma con decisión arroja lejos. Así también y en tal orden los danaítas avanzaron, sin titubeos, hacia el frente de la batalla. Se posesiona de ellos y contiene sus penas, pensando para sí mismo. ¡Qué maravilla! ¡Qué magia hay en la vieja canción! Los libera de aquella terrible obscuridad y los lleva a las perladas playas de Troya. Allí están las blancas torres de la ciudad. Allí están los dorados guerreros cubiertos de bronce. El suave canto sube y desciende y suelta los nudos del terror y la ansiedad. Y en la oscuridad se siente cómo se mueven y cómo gesticulan. Los esclavos no necesitan saber griego y, además, en el dialecto tracio de Espartaco, poco queda de la lengua ática. Ellos conocen ese canto, en que se conserva la vieja sabiduría de un pueblo y se la mantiene para los tiempos de tribulaciones. Finalmente Espartaco se echa a dormir. Dormirá. Joven como es, hace mucho que hizo frente y dominó al terrible enemigo del insomnio. Ahora él mismo se sosiega y explora los recuerdos de la infancia. Quiere frescura, limpios cielos azules y sol y suaves brisas. Y allí está todo eso. Yace entre los pinos observando cómo pasen las cabras. Y junto a él está un hombre viejo, muy viejo. El viejo le enseña a leer con un palo. El viejo traza letras y más letras en la tierra. Leí y aprende, hijo mío, le dice el viejo. Así, nosotros los esclavos, llevamos un arma con nosotros. Sin ella, somos como las bestias del campo. El mismo Dios que le dio el fuego al hombre, le dio el poder de escribir sus pensamientos. De modo que pueda recordar los pensamientos de los dioses en los dorados tiempos pasados. En aquel entonces, los hombres estaban cerca de los dioses y podían hablar con ellos cuando quisieran. Y entonces, no había esclavos. Y ese tiempo volverá. Y Espartaco recuerda y sus recuerdos se transforman en un sueño y duerme. Por la mañana es despertado por el doblar del tambor. Hace doblar el tambor al entrada de la barraca y su retumbar hace eco y vuelve a repetirse a lo largo de la caverna de piedra. Se levanta y en torno a él siente cómo se levantan sus compañeros esclavos. En la extrema obscuridad avanza hacia la entrada. Espartaco lleva consigo su tazón y su bota. Si los olvidara, no habría para él alimentos ni agua ese día. Pero él conoce bien la vida de la esclavitud y no hay en ella variantes tales que no pueda prever. Al avanzar, siente la presión de los cuerpos en torno a él y se deja llevar con ellos hacia la abertura del extremo de la barraca de piedra. Y durante todo ese tiempo, el tambor sigue retumbando. Falta una hora para que amanezca y el desierto tiene la frescura que siempre tendrá. En esta única hora del día, el desierto es su amigo. Una suave brisa refresca el rostro de la escarpa. El cielo es de un maravilloso azul oscuro y el suave centelleo de las estrellas desaparece lentamente. Único signo de feminidad en aquel triste, desahuciado mundo de hombres. Hasta los esclavos de las minas de oro de Nubia, de las que ninguno volverá, deben tener un pequeño amanecer, de modo que sus corazones se llenen de un punzante amargo dulzor que reviva sus esperanzas. Los capataces están agrupados a un lado, masticando pan y bebiendo agua. Hasta dentro de cuatro horas no se les dará ni pan ni agua a los esclavos. Pero una cosa es ser capataz y otra es ser esclavo. Los capataces están envueltos en mantas de lana y cada uno de ellos lleva un látigo, una pesada cachiporra y un largo cuchillo. ¿Quiénes son estos hombres, los capataces? ¿Qué es lo que los trae a este terrible lugar del desierto donde no habita mujer alguna? Son hombres de Alejandría, amargos, duros, y están aquí porque se les paga bien y porque obtienen un porcentaje sobre todo el oro que producen las minas. Están aquí con sus sueños de riqueza y ociosidad, y con la promesa de obtener la ciudadanía romana una vez que hayan servido cinco años en beneficio de la corporación. Viven para el futuro. Cuando alquilen una vivienda en una casa de la vecindad de Roma, cuando cada uno de ellos compre tres o cuatro o cinco muchachas esclavas para que duerman con ellos y para que les sirvan, y cuando pasen el día entero en los juegos o en los baños, y cuando se emborrachen todas las noches. Creen que viniendo a este infierno anticipan su futuro paraíso terrenal. Pero la verdad es que ellos, al igual que los guardianes de las cárceles, necesitan más del insignificante señorío sobre los condenados que el perfume, los vinos o las mujeres. Son extraños hombres, producto único de los arrabales de Alejandría, y hablan un lenguaje que es una jerga de arameo y griego. Hace dos siglos y medio que los griegos conquistaron Egipto, y estos capataces no son ni egipcios ni griegos, sino alejandrinos. Lo que quiere decir que son versátiles en su corrupción, cínicos en todas sus apreciaciones e incrédulos de todo Dios. Su codicia es grande pero barata. Se acuestan con los hombres y duermen adormecidos por la droga del juego de las hojas de Kad, que crece en las costas del Mar Rojo. Tales son los hombres a los que observa Espartaco en la fresca hora anterior al amanecer, mientras los esclavos salen de las grandes barracas de piedra, echan al hombro sus cadenas y van hacia la escarpa. Esos serían sus amos, y sobre él detentarán poder de vida y de muerte. Y por eso observa en busca de pequeñas diferencias, costumbres, maneras e indicaciones. En las minas no hay guardianes buenos, pero es posible que algunos sean menos crueles y menos sádicos que otros. Observa cómo se apartan, uno a uno, para hacerse cargo allí donde están formando los esclavos. Aún hay demasiada obscuridad para poder distinguir sutilezas de rasgos o formas, pero sus ojos tienen práctica en tales cosas, y hasta en la manera de caminar y en el peso de un hombre existe algo que los define. Está fresco y los esclavos están desnudos. Ni siquiera un girón de género oculta sus lastimosos inútiles órganos sexuales quemados por el sol, y allí están de pie, tiritando y cruzando sus brazos en torno al cuerpo. La ira llega lentamente hacia Espartaco, ya que la ira no es productiva en la vida de los esclavos, pero piensa. Podemos soportar todo menos esto, porque cuando no hay ni un pedazo de género para cubrir nuestras partes, somos como animales. Y entonces, revisa mentalmente. No, menos que animales. Porque cuando los romanos se apoderaron de las tierras a las que pertenecíamos y de las plantaciones en que trabajábamos, los animales quedaron en el campo, y solamente nosotros fuimos enviados a las minas. Ahora ha cesado el maldito redoble del tambor, y los cuidadores desenrollan sus látigos y ablandan la tiesura del cuero de modo que el ambiente se llena de chasquidos y estallidos. Descargan sus látigos en el aire, porque es demasiado temprano para descargarlos sobre la carne, y la pandilla avanza hasta el frente de las formaciones. Está más claro ahora, y Espartaco puede ver el flaco niño que tirita a su lado y que deberá arrastrarse al fondo de la tierra para picar en la piedra blanca donde se encuentra el oro. Los otros tracios también ven, ya que se han reunido en torno a Espartaco, y algunos murmuran, —Padre, oh padre, ¿qué clase de infierno es este? —Todo estará bien, declara Espartaco, porque cuando a uno le llaman padre lo suficientemente viejos como para ser padres de uno, ¿qué otra cosa se puede decir? De modo que dice las palabras que debe decir. Todos los grupos se han ido hacia la escarpa y solamente han quedado el desordenado grupo de los tracios. Queda una media docena de capataces, dirigido por uno de ellos. Avanzan hacia los recién venidos arrastrando los látigos que dejan trazos sobre la arena. Uno de los capataces habla y pregunta en su jerga, —¿Quién es vuestro líder, tracios? Nadie responde. —Es demasiado pronto para el látigo, tracios. Espartaco interviene entonces. —Ellos me llaman padre. Los cuidadores lo miran de arriba abajo y lo miden. —Eres demasiado joven para que te llamen padre. Esa es la costumbre de nuestra tierra. Aquí tenemos otras costumbres, padre. Cuando los hijos pecan, los padres son azotados, ¿me oyes? —He oído. —Entonces oíd todos vosotros, tracios. Este es un mal lugar, pero puede ser peor. Mientras viváis, os exigiremos trabajo y obediencia. Una vez hayáis muerto, no os exigiremos nada. En otros lugares es mejor vivir que morir, pero aquí podemos hacer que sea preferible morir que vivir. —¿Me entendéis, tracios? —Está saliendo el sol. Se los encadena y llevan sus cadenas hacia la escarpa. Allí se las quitan. La breve frescura de la mañana ya ha desaparecido. Se les entregan herramientas, picos de hierro, barrenos, barras. Se les muestra una beta blanca en la roca negra, en la base de la escarpa. Puede ser el comienzo de una vena. Puede no ser nada. Deben extraer la roca negra y dejar al descubierto a la piedra que contiene oro. El sol se ha remontado en el cielo y el terrible calor del día comienza de nuevo. Picos y barras y barrenos. Espartaco en arbol a un martillo. Cada hora hay medio kilo más de peso en el martillo. Es fuerte, pero nunca antes en su vida de trabajo hizo un trabajo como este, y pronto cada músculo de su cuerpo se retuerce y gime bajo la tensión. Es muy sencillo decir que el martillo pesa más de ocho kilos, pero no hay palabras para describir las torturas de un hombre que enarbola y descarga tal martillo hora tras hora. Y aquí, donde el agua es tan preciosa, Espartaco comienza a sudar. El sudor mana de su piel, corre por su frente y le cae en los ojos. Con toda la fuerza de su voluntad, quiere que el sudor cese, pero el sudor no se detiene y la sed se convierte en un terrible, salvaje, doloroso animal dentro de sí. Cuatro horas se han ido para siempre. Cuatro horas son una eternidad. ¿Quién mejor que un esclavo sabe cómo controlar los deseos del cuerpo? Sin embargo, cuatro horas se han ido para siempre y, cuando las botas de agua circulan entre los grupos, Espartaco siente como si muriera de sed, como lo sienten todos los tracios. Y extraen de las botas de cuero el verde y gorgoteante fluido bendito. Y entonces saben qué insensatez han hecho. Así son las minas de oro de Nubia. Cuando es mediodía, la fuerza y el poder de trabajo han disminuido y entonces el látigo comienza a urgirlos. ¡Oh, qué gran maestría la de los capataces en el manejo del látigo! Pueden tocar cualquier parte del cuerpo, con delicadeza, suavemente, amenazadoramente, como una advertencia. Pueden tocar la ingle del hombre, o su boca, o su espalda, o su frente. Es igual que un instrumento y puede ejecutar música en el cuerpo del hombre. La sed es ahora diez veces más intensa que antes, pero el agua se ha terminado y no se les proporcionará nada más hasta que termine la jornada de trabajo. Y un día sí, es una eternidad. Y sin embargo termina. Todo termina. Hay un tiempo para comenzar y un tiempo para terminar. Una vez más redobla el tambor y la jornada de trabajo ha finalizado. Espartaco deja caer el martillo y mira sus manos sangrantes. Algunos de los tracios se sientan. Uno de ellos, un muchacho de dieciocho años, se revuelca y cae sobre el costado, las piernas encogidas en apretada agonía. Espartaco se dirige hacia él. Padre, eres tú. Sí, sí, dice, y besa al muchacho en la frente. Bésame entonces en los labios. ¿Por qué me estoy muriendo, padre mío? ¿Y lo que queda de mí? Mi alma quiero dártela a ti. Y Espartaco lo besa, pero no puede llorar, porque está seco y chamuscado como cuero quemado. 4. Así terminó Baciato su relato de cómo llegaron Espartaco y los otros tracios a las minas de Nubia, y cómo trabajaron desnudos frente a la negra escarpa. Le había llevado mucho tiempo el contarlo. La lluvia había parado, la obscuridad era profunda y total bajo el cielo plomiso, y los dos hombres, uno entrenador de gladiadores y el otro, un soldado patricio afortunado que algún día llegaría a ser el hombre más rico de su tiempo, estaban sentados en la fluctuante zona que formaba la luz de las lámparas. Baciato había bebido una buena cantidad de vino y los fofos músculos de su cara se habían vuelto más flácidos. Era ese tipo de sensualista que combina el sadismo con una enorme capacidad de autoconmiseración e identificación subjetiva, y su relato de las minas de oro había sido hecho con mucha fuerza, color y también piedad, y Craso estaba emocionado a pesar suyo. Craso no era ni ignorante ni sensible, y había leído el vibrante ciclo que Esquilio escribió sobre Prometeo, y vio algo de lo que significaba para Espartaco emerger de donde había estado hasta el punto de que Roma no tuviera fuerzas suficientes que reunir para hacerles frente a sus esclavos. Tenía una necesidad casi apasionada de comprender a Espartaco, de imaginarse a Espartaco. Sí, y de arrastrarse un poco dentro de Espartaco, por difícil que pudiera ser. De modo que el eterno enigma de su clase, el enigma del hombre encadenado que alcanza las estrellas, pudiera él despejarlo en algo. Miró a Baciato de soslayo y reconoció que en realidad era mucho lo que le debía aquel hombre obeso y feo, y pensó en cuál de las desaliñadas sirvientas del campamento podía contarse para que le compartiera su camastro por aquella noche. En líneas generales, tal lujuria no estaba dentro de la comprensión de Craso, cuyos deseos actuaban diferentemente, pero el comandante era meticuloso en cuanto al pago de pequeñas deudas personales. —¿Y cómo escapó Espartaco de aquel lugar? —preguntó Alanista. —No escapó. Nadie escapa de un lugar así. La virtud del lugar está en la rapidez con que destruye los deseos de los esclavos de volver al mundo de los hombres. Yo compré a Espartaco allí. —¿Allí? ¿Pero por qué? ¿Y cómo supo que estaba allí, o quién era, o cómo era? —Yo no lo sabía. ¿Pero usted piensa que mi reputación por los ladeadores es una leyenda? ¿Una ficción? Usted piensa que yo soy un gordinflón grasiento e inútil, pero no sabe nada de nada. Pero aún en mi profesión hay arte, se lo aseguro. —Le creo —asintió Craso. Cuénteme cómo compró a Espartaco. —¿Está prohibido el vino en la legión? —preguntó Baciato, levantando en alto la botella vacía. —¿O debo agregar la ebriedad a los motivos de desprecio que usted siente por mí? ¿O no se dice que el tonto suelta su lengua solo cuando el alcohol la desata? —Traeré más vino —respondió Craso, y se levantó y fue hasta el otro lado de la cortina, al cuarto de dormir, volviendo con otra botella. Baciato era su camarada, y Baciato no se preocupó por el corcho, sino que golpeó el cuerpo de la botella contra la pata de la mesa y llenó su copa hasta que se derramó. —Sangre y vino —dijo y sonrió. —Me gustaría haber nacido diferentemente y mandar a una legión, pero quién sabe. Es posible que para usted el placer consiste en ver pelear a los gladiadores. Yo estoy aburrido de eso. —Ya veo suficientes combates. —Claro, por supuesto. Pero en el circo hay un estilo y un valor que difícilmente puede igualar ni sus propias matanzas en masa. A usted lo envía para que salve la suerte de Roma después de que Espartaco ha aplastado a las tres cuartas partes del poderío de Roma. ¿Domina usted Italia? —La verdad es que es Espartaco quien domina Italia. —Sí, usted lo derrotará. No hay enemigo que pueda hacerle frente a Roma, pero por el momento él tiene la ventaja, ¿verdad? —Sí —contestó Craso. —¿Y quién entrenó a Espartaco? —Yo fui. Nunca peleó en Roma, pero los mejores combates no se celebran en Roma. Carnicería es lo que le gusta a Roma, pero las verdaderas grandes peleas se realizan en Capua y en Sicilia. Yo se lo digo, no hay legionario que sepa pelear. Completamente cubiertos con gallia, pectorali, sumeralia, como un niño en la matriz blandiendo esos garrotes de ustedes. Vayan desnudos a la arena, con una espada en la mano y nada más. Sangre en la arena y se la huele cuando se camina por ella. Las trompetas suenan y los tambores redoblan y el sol lo ilumina todo y las damas agitan sus pañuelos de encaje y no pueden apartar la vista de esas partes que cuelgan desnudas frente a ellas. Y todos se estremecen de emoción antes de que termine la jornada, pero sus propios órganos son los que salen afuera cuando es cortado el abdomen. Y usted está allí gritando cuando sus intestinos se derraman sobre la arena. Eso es pelear, mi comandante. Y para hacerlo bien, la gente normal no sirve. Se necesita gente de otro origen. ¿Y dónde se la encuentra? Estoy dispuesto a gastar mi dinero para ganar dinero. Y envío a mis agentes a comprar lo que necesito. Los envío a lugares donde los hombres débiles mueren rápidamente y donde los cobardes se suicidan. Dos veces al año envío agentes a las minas de Nubia. Una vez fui allí personalmente, sí, y me bastó con esa vez. Para mantener una mina en explotación hacen falta esclavos. La mayoría sirve para un par de años, no más. Otros apenas sirven para seis meses. Pero la única forma provechosa de explotar una mina es usando esclavos rápidamente y siempre comprando más. Y como los esclavos lo saben, existe siempre el peligro de la desesperación, que es una enfermedad contagiosa. De modo que cuando hay un hombre desesperado, un hombre fuerte que no teme al látigo y a quien otros hombres escuchan, no hay nada mejor que matarlo rápidamente y empalarlo al sol de modo que las moscas puedan alimentarse de su carne y todos puedan ver el fruto de la desesperación. Pero esa forma de matar constituye un derroche y no incrementa las ganancias de nadie. De modo que he hecho un arreglo con los capataces y ellos me guardan esos hombres para mí y me los venden a un precio razonable. Ellos se guardan el dinero y nadie se perjudica. De esos hombres salen los buenos gladiadores. ¿Y así fue como usted compró a Espartaco? Precisamente. Compré a Espartaco y a otro tracio llamado Gánico. ¿Usted sabe que estuvieron muy en boga los tracios porque saben manejar muy bien la daga? Un año es la daga, al siguiente la espada, el otro año la fusina. En realidad, hay muchos tracios que nunca han tocado una daga, pero la leyenda es esa, y las damas no quieren ver dagas en las manos de nadie más. ¿Usted lo compró personalmente? Por intermedio de mis agentes. Los embarcaron a ambos encadenados desde Alejandría y yo tengo un agente portuario en Lápoles y despacho tierra adentro en litera. No es un negocio de pacotilla el suyo. Admitió Craso, quien siempre estaba alerta en busca de dónde invertir provechosamente un poco de dinero. De modo que usted lo aprecia, con vino vaciato mientras el vino le chorreaba por los extremos de la boca al extender sus ponderables escarrillos. Poca gente lo hace. ¿Cuánto cree que tengo invertido en Capua? Craso negó con la cabeza. Nunca pensé en ello. Uno ve gladiadores y no se detiene a pensar en cuánto hubo que invertir antes de que entraran a la arena. Pero eso es normal. Uno ve una legión y piensa que siempre hubo legiones y que, en consecuencia, siempre las habrá. Fue una soberbia lisonja. Vaciato dejó la copa y se quedó mirando al comandante y luego se frotó con un dedo, de arriba a abajo, su bulbosa nariz. ¿Adivine? ¿Un millón? Cinco millones de denarios, dijo vaciato, lenta y enfáticamente. Cinco millones de denarios. Considere eso no más. Tengo tratos con agentes en cinco países. Tengo agentes portuarios en Nápoles. Doy de comer lo mejor, trigo entero, cebada, carne de vaca y queso de cabra. Tengo propio circo para pequeños espectáculos y parejas. Pero el anfiteatro tiene una gran tribuna y cuesta nada menos que un millón. Aparte de la guarnición local del alimento y el alojo del manípulo. Para no mencionar las propinas en la misma dirección. ¿Con su perdón? No todos los militares son como usted. Y si hay que hacer combatir a los muchachos en Roma, hay que pagar cincuenta mil denarios anuales a los tribunos y a los jefes de la guardia. Y no hablemos de las mujeres. ¿Las mujeres? Preguntó Craso. Un gladiador no es un peón de latifundio. Si quiere que se mantenga a la altura requerida, debe proveerle de alguien que se acueste con él. Así come mejor y pelea mejor. Tengo una casa para mis mujeres y compro solamente lo mejor. Nada de rameras o mujeres ajadas, sino que todas son fuertes y sanas y vírgenes cuando llegan a mis manos. Yo sé. Las apruebo. Vació la copa, se lamió los labios y quedó dolorido y solitario. Tengo necesidad de mujeres. Se quejó, sirviéndose lentamente vino. Algunos hombres no las necesitan. Yo sí. ¿Y esa mujer a la que llaman mujer de Espartaco? Varinia, dijo Baciato. Se había concentrado en sí misma y ante sus ojos había un mundo de odio, ira y desesperación. Varinia repitió. Hábleme de ella. El silencio que se produjo fue más elocuente para Craso que las palabras que siguieron. Cuando la compré, tenía 19 años. Una bestiesilla germana, pero agradable de mirar. Si a uno le gustan los cabellos rubios y los ojos azules. Un animalejo sucio a quien debería haber matado y que Dios me asista. En cambio, se la di a Espartaco. Fue una broma. Él no quería mujer alguna y ella no quería un hombre. Fue una broma. Hábleme de ella. Ya le he hablado, gruñó Baciato. Se puso de pie y salió tambaleándose por entre los colgantes de las cortinas. Y Craso oyó como orinaba afuera. Era virtud del comandante insistir en su objetivo obstinadamente. El regreso a la mesa de un tambaleante Baciato no le molestó. Ni era su propósito ni le interesaba ser un caballero de aquel anista. Hábleme de ella. Insistió. Baciato sacudió la cabeza pesadamente. ¿No le molesta si me emborracho? Preguntó con dignidad herida. No me preocupa en lo más mínimo. Beba todo lo que quiera. Respondió Craso. Pero usted me estaba contando que había hecho traer a Espartaco y a Gánico tierra dentro en litera. Me imagino que encadenados. Baciato asintió. ¿Usted no lo había visto antes entonces? No. Lo que yo vi habría significado muy poco para usted, pero yo juzgo a los hombres en forma diferente. Ambos estaban marbudos, sucios, completamente cubiertos de úlceras y llagas y marcados de la cabeza a los pies por los efectos del látigo. Hedían en tal forma que revolvía el estómago a acercárseles. Su propio excremento seco los cubría. Se hallaban en condiciones infrahumanas y solamente sus ojos revelaban en ellos al desesperante. Usted no los habría usado ni para limpiar sus letrinas, pero yo los miré y vi algo en ellos. Vi algo en ellos porque esa es mi arte. Los puse en el baño, los hice afeitar y les hice cortar el cabello. Los friccionaron con aceite y les di de comer bien. ¿Quiere hablarme de Bariña ahora? ¡Maldito sea! El anista trató de alcanzar su copa de vino, pero lo hizo con tanta torpeza que la volcó. Se quedó mirando a la mesa, con la vista fija en la mancha roja. Lo que vio entonces nadie podrá decirlo. Es posible que viera el pasado y posiblemente también algo del futuro. Porque el arte de los augures no es totalmente un fraude. Y únicamente los hombres, no los animales, tienen el poder de juzgar las consecuencias de sus actos. Aquel era el hombre que había adiestrado a Espartaco. Había enhebrado la vida de éste a un futuro sin fin, tal como muchos hombres lo hacen y, si bien el tracio sería olvidado e ignorado durante siglos, posteriormente sería recordado. El adiestrador de hombres que había entrenado a Espartaco estaba allí sentado, entrenando al líder de los hombres que debían derrotar a Espartaco. Pero ambos compartían el augurio vago y confuso del entendimiento de que nadie podría destruir a Espartaco. Y porque compartían por lo menos una vislumbre de aquello, ambos estaban igualmente condenados. 5. Su amigo el gordo Lentulo Baciato, dijo Craso, el comandante, pero cayó Craso, el muchacho que yacía a su lado en la cama, estaba adormitando, los ojos cerrados, y solamente había escuchado fragmentos del relato. Craso no era un buen narrador. El relato estaba en su mente, en sus recuerdos, en sus temores y en sus esperanzas. La rebelión de los esclavos había terminado, y Espartaco había terminado. Villa Salaria significa paz y prosperidad, y esa paz romana que ha bendecido la tierra, y él ya se había acostado con un muchacho. ¿Y por qué no? Se preguntó. ¿Es peor que lo que hicieron otros grandes hombres? Cayo Craso cabilaba sobre las cruces alineadas en el camino de Roma a Capua, ya que no estaba enteramente dormido. No le preocupaba el que estuviera compartiendo la cama con el gran general. Su generación ya no sentía necesidad alguna de mitigar culpas por la racionalización de la homosexualidad. Para él era normal. La pasión de seis mil esclavos que colgaban de las cruces a los costados del camino también era normal para él. Era mucho más feliz que Craso, el gran general. Craso, el gran general, era un hombre asediado por los demonios. Pero Craso, el joven de noble cuna, parientes lejanos, tal vez, ya que la familia de los Craso era una de las más numerosas de Roma en aquel tiempo, no luchaba contra demonio alguno. Es verdad que el difunto Espartaco era un insulto para él. Odiaba al esclavo muerto, pero abrió los ojos y miró el rostro ensombrecido de Craso, incapaz de explicar su odio. No estás durmiendo, dijo Craso. No estás durmiendo, después de todo. Y esa es la historia tal como es. Si es que algo de ella escuchaste. ¿Y por qué odias a Espartaco? Que ahora está muerto y desaparecido para siempre. Pero Cayo Craso se había perdido en sus propios recuerdos. Había sido hace cuatro años y Braco era su amigo. Y con Braco había viajado por la vía Apia hacia Capua. Y Braco había querido agradarlo. Para halagarlo galante, rica y generosamente, qué mejor que sentarse junto al hombre que uno desea en los almohadones del circo y ver cómo los hombres luchan hasta morir. En ese tiempo, hace de esto cuatro años, cuatro años antes de que esta extraña noche en Villa Salaria, él compartía la litera con Braco. Y éste le había linsogeado y prometido que vería los mejores combates que pudiera haber en Capua. Y que el costo no sería obstáculo. Habría sangre en la arena y mientras miraban beberían vino. Y entonces había ido a ver con Braco a Léntulo Baciato, que tenía la mejor escuela y entrenaba a los mejores gladiadores de toda Italia. Y todo eso, reflexionó Cayo, fue hace cuatro años antes de que hubiera una rebelión de los esclavos, antes de que nadie hubiera oído mencionar el nombre de Espartaco. Y ahora Braco está muerto y Espartaco también había muerto. Y él, Cayo, yacía en la cama con el más grande de los generales de Roma. Y el micrófono, ¿qué es lo que se ha metido en mi pasado? Gracias por ver el video